RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 20 minutos Estuvo usted en el hospital, se pudo hablar con la médica ¿La atendió la médica? Sí, la pediatra La pediatra, se conoció el estado de la niña Está bien, gracias a Dios Recomendaciones para su mamá Lo triste de la historia es que una persona de Lloró Hoy no tenga como salir de ese municipio en una ambulancia Sea acuática, sea terrestre, sea aérea Pero no hay como sacar una persona sino en un vehículo como este Que gracias a Dios se ve que está en muy buenas condiciones Sí señor, mire, una mujer en embarazo que es transportada en estas condiciones Desde Lloró con las mínimas condiciones para su atención No deja de ser un riesgo bastante alto Para la madre, para el bebé, para el vehículo Mejor dicho, para todo, porque todo lo que viene sucediendo allá adentro No deja de ser una situación en la que el conductor quiere participar Porque está obligado, en la que el acompañante está obligado a participar Porque una sola persona está imposibilitada para atender un parto Lo que hemos recibido, le decía yo a usted, fotografía de cómo transporta a las personas desde Lloró Ahí va, ahí va la pipetúa Sí, está un poco la fotografía La expandieron mucho, ahí ya va mejorando la cosa Pero entonces mire la persona, lógicamente tiene que venir sosteniendo la pipeta, ¿no? Sí Alguien tiene que sostenerla Ya no va a salir cayendo, va a ser un problema Eso le puede causar hasta cualquier otro accidente, a cualquier otra persona que viene atrás Porque mientras usted asegura la pipeta, ¿cómo se asegura usted? Sí, viene haciendo unas maniobras ahí raras Sí, una curva, mejor dicho, intensa Mire, si se llega a caer esta pipeta Que ya tiene una manguera conectada a una persona El templón que le mete a la... No, 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 no Lo deja sin oxígeno y entonces allí la situación se complica en un alto grado, en un alto porcentaje Es que mire que cuando a usted le toca por las mismas circunstancias Cuando no es algo que está previsto, pues Hay que someterse a los embates de la situación Toca hacerlo en el vehículo, toca hacerlo en algún lugar Pero cuando ya se convierte en algo oficial Como es lo que está pasando aquí en el municipio de Lloro Porque es que es la entidad encargada de la prestación de esos servicios La que ha dicho, este es el vehículo que tenemos, en este que vamos a realizar el procedimiento Pues allí es donde ya inicia a preocupar la situación Toda vez que se iría en contravía de lo que está dictado Por la norma, ¿sí? Son vehículos que deben cumplir con unas especificaciones Tanto en el tema de los equipos que deben portar para la prestación de los primeros auxilios U otro tipo de procedimientos médicos Son vehículos que deben cumplir con unas características de espacios Características de amortiguación también Que son muy importantes para permitir que la ambulancia vaya transitando rápidamente Y que cualquier hueco no la haga disminuir la velocidad O que haga sufrir a las personas que van al interior de ella Entonces todas esas situaciones son las que hay que tener en cuenta Y en este caso, muchísimo tiempo ha transcurrido en el municipio de Lloro Y aún no se ve ninguna solución rápida para este tema ¿Usted se imagina el caso en el que tengan que ser remitidas varias personas? Allí está la complicación más grande ¿Cómo se hace? Miren, están utilizando exclusivas de abusetas colectivos Para el transporte de personas Con balas de oxígeno en su interior Con las condiciones mínimas No se sabe una persona con asfixia si va a ir acostado Qué recomendaciones médico clínica deba tener Pero no Tienen que amoldarse a lo que hay Mire, y es que ahora también llega la preocupación ¿Cómo están haciendo los conductores para transitar? Porque es que cuando usted compra un vehículo Cuando un vehículo se le da un permiso para que transite Pues tiene unos objetivos específicos Si es para servicio público, si es para emergencia Es decir, ¿cómo están haciendo ellos para pasar los filtros de la autoridad? En este caso de la Policía Nacional que es la encargada Sencillo, Juan Gabriel Sencillo, Juan Gabriel Llevo un paciente muy enfermo para el hospital San Francisco Me imagino que es por el tema de la emergencia La emergencia Sí, pero cuando ya se vuelve recurrente Entonces allí ya eso debe ser una alarma para la autoridad Sí, porque no deberían estar reposando el servicio Pero yo me imagino que los lloroseños hoy dicen Gracias a Dios tenemos esto Pues sí, para que no haya nada Gracias a Dios tenemos esto Además que una emergencia grande, ¿cómo la cubren? Pero tampoco deben resignarse Es que lo que creería uno es que ya están resignados a lo que hay Y eso sí sería muy grave Es que después los traen en una carreta Después los montan en lo que sea Y mira, hemos tenido, claro, hemos registrado aquí No sé si ustedes recuerdan Como entre noviembre y diciembre una persona que le cayó un palo Así Un aserrador que le cayó un palo Se van engoling-goling Engoling-goling, entablillado Sí, claro Un trauma gran encefálico Sí, y era con cartón Lo primero que encontraron a la mano fue unos cartones Imagínense dónde los habrán sacado Con unas heridas inmensas de esta persona Y así fue atendido Pero bueno, volvamos entonces a la historia de esta menor Que afortunadamente, afortunadamente Hoy se encuentra bien Llega con vida al hospital San Francisco de Asís Transportada en una camioneta Si Álvaro nos regala las imágenes Transportada en una camioneta, en una Uber Como se ha hecho llamar este vehículo en Lloró Le prestan los primeros auxilios Afortunadamente, pues Hay quienes dicen que Muy tardía, que no salían ni las enfermeras Que no sale nadie, que no sale ni un médico Pero bueno, hay que entender también que es que no apenas llegue Porque no sabemos qué están haciendo los médicos Qué están haciendo las enfermeras Debe haber un sistema de comunicación, Pedro Un sistema de comunicación que permita enterarse a los que están en el hospital San Francisco de Asís Que viene un paciente en tales condiciones para que esté preparado Si no hay comunicación, sucede lo que... Eso no lo hay Claro, no están preparados Cuando hay emergencias Que se activan Alarma y todo Claro que ahí si se dan cuenta Vienen avisando Ya vienen por tal parte Inclusive que hasta a la misma presa Nos avisan Vienen llegando Ya vienen por yuto En 20 minutos están aquí Si es por el agua también Están informando Pero en este tipo de emergencias Que el carro sale Y no sabe ni dónde va a parar Es que no sabemos en qué punto puede haber nacido la bebé Aquí lo que sabemos es que llegó Y que no nació en el hospital Que no nació en el hospital Aquí lo que sabemos es que nació dentro del carro Pero dónde habrá nacido En el trayecto de la vía En qué momento tuvieron que parar Dónde le dieron los primeros auxilios El tema del cordón umbilical No, no, no Esto tiene que haber sido Una tragedia Impresionante Un trauma Un trauma Para la persona Para el mismo conductor No creer Claro Y como el aire La infección Todas esas cosas El ambiente muy pesado de pronto Pero bueno Ahí está la niña Y lo importante es que Ya estaba siendo atendida por los médicos La mamá también Y esperemos que pueda ser Una felicidad pues para esa familia Que acaba de tener ahí su sobrinita Como la vena Y ahí le están dando como algo de Lechecita me imagino Y es la tía La tía pues también está adelantando estudios En la materia de enfermería Sí señor Venía participando allí En el proceso de parto Y la mamá Usted que estaba tan preocupado por el nombre de la niña ¿Aún no la han bautizado? Fue una de las preguntas que le formulé a la pediatra Que pudo estar al interior Y pudo interactuar con las familiares Me dijo que aún no se habían puesto de acuerdo No la habían escogido No se habían puesto de acuerdo No, no la habían escogido Pero estaban esperando Para darle un nombre Pues muy especial Claro Importante pues Y se ve que la mamá es bastante robusta La mamá es la niña Sí, sí Pues su contextura es bastante interesante Fíjense Se veía pues físicamente Bien Se veía normal No se le veía ningún tipo de complicación Entonces usted ahora sí Escuchamos a la pediatra Sobre esta bonita historia ¿Y esa es la tía? Sí señor Allá Bien Escuchemos pues la historia De la pediatra Buenos días ¿Cómo estás? Bueno En realidad Sí es la primera valoración Para el pediatra Pero ya la niña Nació Fue el día de ayer Ayer Inmediatamente apenas llegó Fue valorada por un médico también Que la encontró En muy buen estado General Hizo todo lo que tenía que hacer Pues al inicio Cierto Que fue La atención El corte El pinzamiento Del cordón Hicieron La profilapsis Que a todos los niños A todos los recién nacidos Le hacemos Que es la profilapsis De los ojitos Oftálmica Y umbilical Para evitar Obviamente infecciones Sí En nuestros bebés Y también pues Le hizo la aplicación De la vitamina K Para disminuir el riesgo De sangrados Ya el día de hoy Ya veo a la bebé Ya en compañía De su madre Es una niña Que está en buen estado General Tiene un peso bajo Para la edad Sí La mamá Pese a que se hizo Sus controles prenatales Fue juiciosa Hizo cinco controles prenatales Pero la bebé Está con bajo peso Entonces es una niña Que debe ingresar Al plan canguro No requiere En el momento Hospitalización Pero sí requiere Un seguimiento estricto Por parte del personal De pediatría Y de enfermería Para que tenga Una recuperación nutricional De forma adecuada Pese a todo ese juicio Que se mantuvo Durante el estado De gestación Y demás pues La forma Como da a luz La madre Llama la atención Como médicos ¿Qué indicaciones Dar frente a este tipo De situaciones Y a qué se puede exponer Una madre Que se vea Pues expuesta A tener un hijo En las circunstancias Que la tuvo esta Bueno el riesgo De la madre Pues el riesgo De la madre Eso te lo va a aclarar Muy bien el ginecostetra Pero pues un riesgo Es de sangrado Del bebé Más que todo Pues el riesgo Es de enfriamiento De una hipotermia ¿Cierto? Porque no tienen A la mano de pronto Esos cuidados necesarios De riesgos De infecciones En nuestros bebés Porque también Pueden verse Obligados A tener que utilizar Implementos Con poca asepsia Para poder hacer El pinzamiento Del cordón Y todo este tema ¿Sí? Pero eso Lo que te digo Eso se realizó Fue estando ya Aquí en la institución Ellos El parto Fue asistido Por un enfermero De ahí De lloró Y inmediatamente Abrigaron al bebé Según todas las Anotaciones que se hizo En la historia clínica Se hicieron Lo que Lo que tenían Que hacer En ese instante Pues que Que fue En un momento De apuros ¿Sí? Que ya la mamá Estaba en expulsivo Pero hicieron Lo que Lo que a la mano Tenían que hacer La vimos a usted Muy juiciosa Entregando Algunas indicaciones Puntuales A la madre A los familiares Frente al cuidado Y demás ¿Qué era lo que les decía Específicamente? Claro El tema es Dar puericultura ¿Cierto? Para evitar Al máximo Todo este tipo De 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 complicaciones Al egreso De nuestros Recién nacidos Entonces Lo que hay que hacer Es Una adecuada Limpieza De De ese Ombliguito Tener Pues los signos De alarma Que también Se le recomendaron Cómo debe ser También esa Laptancia Materna Que es lo primordial Para que nuestros Bebés Puedan crecer Sanos Y se puedan Alimentar De forma adecuada Se le explicó Todo eso Toda la técnica De lactancia A la mamá Y esos cuidados Que ella debe tener Con su bebé Estando en casa Y los signos De alarma Que deben hacer Que la mamá Consulte con su bebé En la institución La bebé Ingresa Al tema Del plan Canguro Ilustremos Por cuánto tiempo Va a estar Dónde va A estar Qué se va a hacer Con ella El plan Canguro Lo hacemos Aquí en la institución Hay un pediatra Que se encarga De ver A esos niños A esos recién nacidos Que nacen Con bajo peso O que son Prematuros Porque en este caso La bebé No es prematura Pero fue con bajo peso Pesó 2.300 gramos Como te dije Entonces El plan Canguro Se hace Por lo general Durante un año Donde se hace La vigilancia Estricta Del peso Y de la talla Y del crecimiento De forma adecuada De nuestros niños Cierto Y de la alimentación Porque también Se ve la parte Nutricional ¿No puede regalar En exclusiva El nombre? ¿Qué nombre Decidió la familia Ponerle a la niña Si recuerdan? Todavía están En esas Mirando a ver Qué nombre Le colocan a su bebé Ya les dije Que se den prisa Porque en realidad A mí me gusta Llamarlos Es por su nombre Pero hay que darles Tiempito Porque también La forma como nació Fue una forma inesperada Y pues de pronto No tenían el nombre A la mano Doctora Muchas gracias Bueno Que estés muy bien RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico oficiatra Harold Ollo Surrutia Especialista en Reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en Ortopedia de columna Contamos con las nuevas Técnicas quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672-9448 ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Manlloma? Es muy sencillo En nuestro tarjetón Que es igual a este Debo verificar que sea Voto para Cámara de Representantes Seguida marcamos El logo del partido L Una X Y luego Una X en 101 Así marcaremos Por Nilton Córdoba Manlloma Cana Centro de Atención Y Nivelación Académica Cinco años Preparando a los estudiantes Para las pruebas Averifes Aportando la mayor cantidad De pilos En el departamento Del Chocó Capacitamos A los estudiantes Desde el grado Noveno en adelante Proyectándolos Hacia el futuro Y que así accedan A las mejores universidades Del país Inscripciones abiertas En nuestra sede Del Colegio Carrasquilla Ubicado en la carrera séptima Entre calles 27 Y 28 En Quibdó Donde le ofrecemos La mejor facilidad de pago Y recuerde Que ser pilo Paga Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta del esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Yo quisiera que quienes toman Las determinaciones Políticas y de presupuesto Fueran a la carretera Quibdó Medellín Quisiera que nos acompañaran No puede haber tanta plata Para las 4G Y no haya un esfuerzo Significativo Para que el Chocó Hoy no tenga Dos vías dignas Que lo comuniquen Con el resto del país Quiero hacerle Una invitación Muy respetuosa Con mucho cariño A todos los chocuanos A que crean En su propia gente Que apoyemos Lo nuestro Y que en este caso El senador Luis C. Belisandrade Quiero seguir En el Congreso De la República Defendiendo Los intereses Del Chocó Maíz 2-0-1 En el tarjetón En la parte Inferior Derecha Vuelve la esperanza Mi pueblo Marcando 201 Al Senado Se dice Bando Maíz Al Senado